Tengo wey en bot ¿Quien tiró bot acá? Si, si podemos tirar Se puede intentar deviar en media Va a flasher, va a flasher ¡Está perdido Larry! ¡Está perdido Larry! Yo no llevo a ese play Sal conmigo, sal conmigo Link medio, link medio Luce, 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 luce Lo puede matar, lo puede matar Lo puede matar, lo puede matar Mátalo a uno ¡Tira top, tira top! ¡No le hago daño! ¡No, flash, tp! ¡Se acabe! ¡No tiene wey! ¡No pasa nada! ¡Se acabe! ¡Se acabe! ¡Talicia no flash! Estoy en el Nexus Estoy en el Tower ¡Talicia no flash! ¡Talicia no flash! ¡Talicia no flash! ¡No me ulti! ¡No me ulti! ¡Buen trabajo! Podemos ir al lago ¡Hit Tower! ¡Hit Tower! Tengo flash y ulti ¡Sindra no banshee! ¡Luke no banshee! ¡Luke no ulti! ¡Mid fortune flash! ¡Mid fortune flash! ¡Mid fortune! ¡Mid fortune! ¡Mid fortune! ¡Buen trabajo! ¡Tengo Q en 2 segundos! ¡Tengo ulti en 5! ¡Puedamos ir! ¡Sí! ¡Buen trabajo! Si veo un engage al tanque es gratis, lo voy a zoar Si, 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 acuérdate que... Mira el azote de acá, mira el azote de acá Ahí le pegué La azote, la azote, la azote VAMOS CONTO BIEN Se murió, 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 se murió Tengo un combo de... Tengo un combo de... Tengo un combo de... Tengo un combo de... Tengo un combo de Star, by the way No flash, no flash, no flash Acreslo, acreslo, acreslo Atrás, atrás... Ey, me dejan la puenta o Kpex Ahí te tiene el soldering No le dejen nada, no le dejen nada, no le dejen nada No le dejen muy bueno Ah, bueno, la verdad fue por la carta de código Dijo que... dijo que lo quería que lo sulear ahí, pues No, te... te... te pusiste... Te pusiste a jugar un poco sin el mapa, Kpex Me atunelí un poco, pero... No, tranquilo, no hay que verles cada día, güa Ya, me va el gente, sorry Ay, Dios Cuidado con el escalón, por favor Siempre pueden confiar en el Smite de Solid Snake Siempre pueden confiar Y nos volteamos y ganamos, lo volteamos y ganamos Nos llegamos, nos llegamos Cuidado con Eratos acá Hay que hacer vuelta, Jarva, Jarva Jarva, Jarva, Jarva Jarva, Jarva ¿Mi Fortnite está suñada? Mi Fortnite está suñada Acá, acá, Atros, Atros, Atros Atros, Atros, Atros Mi Fortnite está suñada, sí, me suñada Ten cuidado Atos, Atros... Venga, venga, Atos Es Atros Atos acá, Atos acá Que se reinicie Eh, Lelder Eh, ¿lo matamos, Lloyd? Vamos acá, vamos acá Vamos acá Lelder, cuidado No vas a serios, ¿sabas? O está flying mi Fortnite, eh Mátenos, Mátenos, Atos Ativa para comarte, mate No, acá les meten el stone Espera, espera, holtea, holtea, cinco segundos, cinco segundos Cinco segundos y los matamos Yo por un lado, yo por un lado Le inflacion en tres, en dos, en uno, aca voy Go Buena, buena, buena Atuca hasta Atuca hasta Atuca hasta Bien vieja Fue demasiado cardiano Eso fue mucho, mucho No muera, no muera, no muera No muera, no muera No muera, no muera Te curro a lissa Tule, túle, túle Ay o no, alissa Ay o no Nooo Me va a matar Querí que entre Ah no podes entrar igual Mira, mira Me quiere iniciar, aca, 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 aca. No, no, no! he round it, he round it Lento, lento, lento Te veo? Te veo? Te veo? Dale, buena, buena A pelot, pelot, pelot A pelot, pelot Lo matai? Lo matai Ándate, ándate Cuoco los mató a todos A pelot, puesta Va a buscar MF �ame, veame Veame, veame, veame Asir, asir, asir Así muerto, así muerto, así muerto, así muerto Así muerto, así muerto, así muerto Atraga, llave, llave, llave Set, set, set Lento, lento, lento Lo hago mierda, lo hago mierda, lo hago mierda Ganamos, ganamos, ganamos MF no flash, MF no flash Estoy ayudando ya, tengo alguien Ayúdenme aquí, ayúdenme, ayúdenme aquí Estamos yendo, estamos yendo Dale Empezamos esto Dale, yo lo empiezo, yo lo empiezo Dale Nos quiere matar este, atento, atento, pero aquí pelén, pelén, pelén Peleamos acá, peleamos acá Endiamos por mid, endiamos por mid Endiamos, endiamos, endiamos VAMOS, VIENEN, VAMOS Maldita sea Buena mae, buena mae Buenisima, buena mae Rato ulti, rato ulti, si podemos volver Yo puedo ultiar, yo puedo ultiar Me estoy ultiando, me estoy ultiando Me voy a meter Ojo, los barriles le peen Cuidado que estamos con el focus Puedo entrar, puedo entrar Necesito que me siga Lico, 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 Lico Lo matamos Lico Sin ran ulti Sin ran no flash EPE, EPE, EPE EPE, EPE, EPE EPE, EPE, EPE EPE, EPE, EPE EPE, EPE EPE, 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 EPE EPE, 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 EPE Buena mierda No, no hay peron Torre mi, torre mi, torre mi Buena carajo EPE, EPE, EPE MVE, EPE Tengo flash ahora ¡Vamos! Creo que está bien ¡Vamos! ¡Vamos por Jarvan! ¡Vamos por Kalista! ¡Vamos! 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 ¡Guyo! ¡No flash! ¡No flash! ¡No W! ¡Vamos por Korki! ¡Vamos por Korki! ¡Vamos por Korki! ¡Vamos por Korki! ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Funky! ¿Estás seguro que este es mi mouse? Este lo traje desde mi casa yo ¡Vamos por Korki! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!